¡Aplausos! Con esta oportunidad que sí me concede de traer la Palabra de Dios en esta hermosa noche. ¡Aleluya! Dios es bueno. ¡Amén! Dios es bueno. ¡Amén! Dios es bueno. ¡Amén! Gloria a Jesús. Yo me siento más que agradecido porque mi hermana, que parecemos como gemelo, está aquí conmigo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ella es parte de esta familia. ¡Amén! Yo sé que le dejaré mi familia en buen lugar. ¡Amén! ¡Amén! Gloria al Señor. ¡Aleluya! Dios es bueno. ¡Amén! Libro de los Hechos. ¡Aleluya! Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1. Voy a leer cuatro versículos. ¡Aleluya! Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1. ¡Gloria a Jesús! Por favor, sea tan amable. Póngase sobre sus pies. Vamos a reverenciar la Palabra de Dios. ¡Amén! ¡Amén! Dios es bueno. ¡Amén! ¡Amén! El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1. ¿Todos lo tienen? ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén así sea! ¡Amén! ¡Gloria a Jesús! Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime, juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó todas las casas donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria! El versículo 4 es muy poderoso. Voy a predicar bajo el tema, necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Usted lo escuchó? Necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Puede sentarse! ¡Aleluya! El pastor Rico, aleluya, mencionaba en varias ocasiones al Espíritu Santo. Es el emergente oficial de la Iglesia de Sion. ¡Amén! ¡Amén! Escúchenlo bien. Es el emergente oficial de la Iglesia de Sion. ¡Amén! Es decir que necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! El libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, usted lo ha leído, ¿no verdad? Y sabe lo que dice, en los postreros días derramará Dios de su espíritu, hablando en referencia a un hecho que sucedió en el capítulo 2, la cual leímos en el versículo 1, en el aposento alto. Y la Biblia dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y es un derramamiento que vino sobre la iglesia, aleluya, que prendió la iglesia y llevó a la iglesia a otro nivel. Es necesario en estos últimos tiempos, porque Joel nos profetizó, y en el capítulo 2 se cumplió. Y Jesús dijo en el capítulo 1, versículo 8, recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En todo momento, Jesús habló de la asistencia del Espíritu Santo. En todo momento, Jesús le dijo a la iglesia claramente, yo me voy, vosotros no quedáis solos. Yo enviaré otro consolador para que esté con vosotros y alrededor de vosotros. Es decir, estaba hablando de alguien que iba a consolar la iglesia, y de alguien que hasta el sol de hoy, aleluya, sigue consolando el pueblo de Dios. Necesitamos en estos tiempos, aleluya, necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo. Un derramamiento que marcó a la iglesia. Un derramamiento que sopló a la iglesia. Un derramamiento que sacudió a la iglesia. ¿Por qué hoy en día necesitamos ese derramamiento? ¿Por qué hoy en día necesitamos esa llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué es necesario que la iglesia esté revestida bajo el poder del Espíritu Santo? Si usted se da cuenta, en el capítulo 4 del libro de San Mateo, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, pero anteriormente dice que cuando él llega a Juan, Juan le dice, no, yo necesito ser bautizado, es mejor por ti. Y Jesús le dice, es necesario que estas palabras se cumplan. Alabado sea el Señor. Y dice que cuando Jesús fue bautizado, dice que una paloma, como paloma, vino el Espíritu de Dios en forma de maisegumbre y de templanza sobre Jesús. Pero también dice que una voz habló del cielo y dijo, este es mi Hijo amado, en cual yo tengo mi complacencia. Aleluya. Fíjense bien que la Escritura dice claramente que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. El Babila, Juan el Bautista, desde el vientre de su madre, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué hoy en día hay que hablar a la iglesia del Espíritu Santo? ¿Por qué hoy en día hay que decirle a la iglesia claramente que hay un Espíritu Santo que consuela, que llena, que te lleva por los lugares que tú menos te imaginas? Es el Espíritu de Dios. Aleluya. Luego de este rearmamiento del Espíritu Santo, la Biblia dice que se levantó un hombre lleno del Espíritu de Dios llamado Pedro, y predicó un mensaje extraordinario, un mensaje que sacudió al pueblo de Israel, la cual ellos se sintieron confundidos, y le dijeron, varones, ¿qué haremos? Y Pablo le dijo, reconozcan a Cristo como su Salvador. Aleluya. ¿Por qué es necesario que los hombres y las mujeres de Dios nos levantemos bajo el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué a la iglesia hoy en día se le hace tan difícil conocer las personas del Espíritu Santo? ¿Por qué a la iglesia se le hace tan difícil saber que hay un Espíritu Santo? Aleluya. Que Jesús dijo, yo robaré a mi Padre para que envíe otro Consolador. Ese derramamiento marcó la historia de la iglesia. Ese derramamiento marcó la vida de hombres y mujeres que estaban esperando la promesa. Ese derramamiento que ha venido sobre ti y sobre mí ha marcado nuestras vidas de hoy y para siempre. Aleluya. Aleluya. ¿Usted cree que ese fue el primer derramamiento? ¿Usted cree que ese fue el primer derramamiento? Si usted busca en su Biblia, en Hechos capítulo 19. Aleluya. Dice que el Padre llegó a Éfeso. Pablo, perdón. Y le digo, ¿ustedes recibieron las promesas? ¿Y sabe qué le dijeron las gentes de Éfeso? Ni siquiera hemos escuchado. Si hay, si existe un Espíritu Santo. Aleluya. Y el Pablo se sintió tan conmovido que le dijo, ¿por en qué vosotros fueron bautizados ustedes? En el bautismo de Juan de Bautiza. En el bautismo de Juan de Bautiza. Y Pablo le dice a ellos. Aleluya. Reciban la promesa del Espíritu Santo. La Biblia dice que doce hombres, doce hombres, fueron sacudidos y llenados por el Espíritu Santo. Aleluya. Ahora, es necesario que la gente, los hermanos, la iglesia, necesite el 9-11 del Espíritu Santo. Necesitamos el 9-11 del Espíritu Santo. La iglesia no está llamada a estar estática, perpleja, como que algo va a pasar o no va a pasar. La iglesia está llamada a ser llena del Espíritu Santo. La iglesia está llamada a ser llena del Espíritu Santo. Ese animamiento. Que viva hombres y mujeres. Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y hasta el sol de hoy, seguimos ese animamiento. Evivamiento. Aleluya. Mi amado, el Espíritu Santo es más real que usted y que yo. Mi amado, el Espíritu Santo es más real que usted y que yo. El Espíritu Santo es demasiado real. Aleluya. Cuando yo llegué a Aruba, yo no me tiré por una perciana, no sé ni cómo. Porque yo dije, Dios mío, ¿a dónde es que yo he llegado? El que es dominicano aquí sabe que el dominicano es medio revoltoso. Que cuando el poder del Espíritu Santo se manifiesta, usted lo va brincando, saltando. Usted lo va haciendo tantas cosas. Para la gente no entiende que es el animamiento, el poder del Espíritu Santo sobre su vida. A base de lo que no entendemos, muchas veces hablamos. Pero cuando usted entiende que la promesa, que el Espíritu de Dios es real y quiere manifestarse en su vida, entonces hay un cambio. Miren, pastor Rodrigo, Pedro anduvo tres años con el Señor Jesucristo y todavía cargaba un machete. Tres años, miren, tres años andando con el Señor Jesucristo y todavía, Obed, cargaba un machete. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, cuando se manifestó el Espíritu Santo entre el que escogió, ahora va con un hombre llamado Pablo Distinto. Ahora va con un hombre regenerado, cambiado, transformado por el Espíritu de Dios. Ya no va con el mismo Pablo. Pedro, ahora va con un hombre que dice la Biblia que le colocaban los enfermos en las calles para solamente que cuando Pedro pasara, su sombra, 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 su sombra. Cuando vemos un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo, usted siente calofrío, usted se está jude, usted dice que es lo que tiene esta mujer, que es lo que tiene este hombre, ¿Quién fue el que se le manifestó? Se encontró con el Espíritu de Dios. Se encontró con el Espíritu de Dios. ¡Aleluya! ¡Los hombres! Usted no ve que Esteban, la Biblia dice que él fue lleno del Espíritu Santo. Usted no ve que Felipe, el Espíritu de Dios le habló, y después que bautizó el Espíritu de Dios, dice que el Espíritu de Dios lo llevó a dónde, a otro lugar. Eso es una dirección, que si usted no está expuesto espiritualmente, usted no lo va a entender. Los sombras de Dios que hablan locura, a través del Espíritu de Dios, por eso es que Pablo dice, mira, para los que se pierden, esto es locura. Pero de esto debemos ser de gente que no entiende tampoco. No entiende tampoco. Porque para usted entenderlo, usted no puede discernirlo carnalmente. Usted tiene que discernirlo espiritualmente. ¡Aleluya! El Espíritu de Dios, ¡Aleluya! Ha llegado a tu vida y a mi vida, para hacer grandes cosas. ¡Aleluya! Mire, usted sabe que el ministerio más grande de Jesús, el marítano de Antonella, grábeselo en su mente y guárdelo en la tabla de su corazón, el ministerio más fuerte de Jesús, no fue a hacer milagro. El ministerio de Cristo no fue a sanar a los enfermos, a resucitar muertos. El ministerio más fuerte de Cristo, era el que él hacía, con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Dios. Yo he hecho los demonios fuera. Yo lo he hecho fuera. Yo lo he hecho fuera. Les tengo buenas noticias, no es con tu fuerza ni con mi fuerza, es con el Espíritu de Dios. 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 Después, hermana Olga, que llega el avivamiento en el capítulo 2 del libro de los hechos, pasaron 21 años, hermano Leonardo, 21 años pasaron, cuando un hombre llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dijo a ellos, ustedes no han recibido la promesa. ¿En qué año estamos? Siglo 21. Año 2021. ¿Y por qué Dios trae este mensaje? ¿Por qué Dios trae esta palabra? Necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo. Les voy a contar esta historia. En el año 1905, se levantó un hombre llamado William Seymour. Usted puede buscarse historia. Los que leen, los que son como yo, psicópata que me gusta leer mucho, pero sí, yo leo un montón. Aleluya, me encanta estudiar, no me canso de estudiar. Aleluya. Pero el estudiar no te da el avivamiento del Espíritu Santo. Aleluya. Se lo digo en serio, yo he estudiado teología. La teología no me dio la llenura del Espíritu Santo. Tener buen conocimiento de la Biblia no me dio la llenura del Espíritu Santo. Tener mucha letra a lo que sea, como usted quiera. Eso es algo divino. Amén. Eso es algo que Dios para ustedes mira las caras. Quizás alguien te dice, pero cuánta gracia se ha derramado en esta persona. Amén. La gracia que se derramó sobre ti se derramó sobre ella. Amén. Es decir, la gracia del Espíritu Santo. William Seymour, en el año 1905, se levantó en una calle llamada Susen, California. Un hombre extraordinario. Un hombre que lo echaron de la iglesia por manifestar el poder del Espíritu Santo y hablar en nuevas lenguas. Hay iglesias que te pueden echar la tiza que hay para afuera con solamente tú hablar en nuevas lenguas porque ellos no creen en eso. Yo sigo creyendo, mire, yo hablo lenguas en árabe, pero hablo lenguas y que se plata el diablo y lo demoré quien sea. Aleluya, yo fui llamado a manifestar el reino de Dios en esta tierra. Cuando William Seymour se levanta con ese mensaje poderoso, leyendo el capítulo 2, versículo 1, 2, 3 y 4 del Libro de los Hechos, esta palabra le tocó a William Seymour. y dice que el hombre se puso a buscar la presencia, la manifestación del Espíritu Santo sobre su vida. Un día que usted vaya a California, usted pasará por la calle Susa y todavía está la casa donde se levantó ese gran avidomiento. Este hombre se atrevió a creerle a Dios y a creerle a la manifestación del Espíritu de Dios sobre su vida. Cuando este hombre la presencia de Dios llegó sobre él, dice que los paralíticos dejaban las muletas, dice que los ciegos salían viendo, dice que los muertos eran resucitados, dice que venían gente de otros países a ver a William Seymour bajo el avivamiento que el Espíritu de Dios había levantado sobre este hombre. nadie creía ese avivamiento, nadie creía esa manifestación. Un periodista lo enviaron para alimentir el avivamiento y cuando el Espíritu Santo levantó una persona a hablar de lenguas en su propio idioma, él dijo claramente, verdaderamente, el poder de Dios es real. y ese periodista fue y llevó la confirmación, fue y llevó lo más que lo que estaba pasando en ese lugar. Llegó un momento, pastorada, hasta llamaron los bomberos, los bomberos fueron y le dijeron unos vecinos no han llamado, unos vecinos no han llamado que este lugar se estaba incendiendo, y salieron 20 y le dijeron no, usted no va a entender lo que está pasando, es un avivamiento que Dios ha traído a California en las calles Susa, luego de ahí transcurrieron más cosas, luego de ahí pasaron más cosas y la historia de ese hombre quedó plasmada en un libro, William Seymour, necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo porque él clamaba en el texto y le decía Dios, necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo. no me vayan a interpretar de aquí usted va a salir amigo mío o José yo creo en los cultos de oración ¿cuánto creo en los cultos de oración? yo creo en los cultos de alabanza yo creo en todo eso pero le estamos orando a Dios por un derramamiento del Espíritu Santo ¡ay! 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 un hombre con descendencia africana un hombre que lo aplastaban en Estados Unidos como un serbo a la izquierda y llorando este hombre decía por favor Dios trae un derramamiento de tu Espíritu sobre este lugar trae un derramamiento sobre California hoy en día van muchos evangelistas muchos predicadores de muchos lugares a visitar ese lugar donde se derramó una vez el Espíritu Santo ¿qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Dios te ha traído a ti a calentar un banco? ¿Dios te ha traído a ti a calentar una silla? ¿Dios te ha traído a ti a escuchar un simple sermón? ¿Dios te ha llamado a ti a que tú estés atáctico que tú te comas tranquilo? yo soy uno de los que me desespero cuando no veo la manifestación del Espíritu Santo y yo me encierro hasta mis ojos y levanto mis ojos al cielo porque mi Dios lo sabe y me es testigo de que fuese la iglesia a Sion yo le digo a Dios trae un avivamiento a esta iglesia trae un derramamiento a esta iglesia trae un despertar a esta iglesia que todos se puedan conocer que tú eres real y que tú llenas del Espíritu Santo Amén miren Lucas es el único autor del libro que dice que Jesús regresó en el poder del Espíritu y por eso esas grandes manifestaciones ocurrieron en la vida de Jesús Jesús 100% hombre necesitaba igual que usted igual que yo la llenura del Espíritu Santo usted necesita la llenura del Espíritu Santo usted necesita la llenura del Espíritu Santo usted cree que con cinco minutos de oración usted cree que con un minuto de oración usted cree que con una vida no devocionante Dios usted mira mi Manuel Julio si ustedes no están escuchando tengan misericordia de mí y por favor vengan a Aruba miren en la iglesia donde yo nací donde le entregué mi vida al Señor en esa iglesia hicieron escucha bien María ya le hicieron 42 días o 40 días no recuerdo bien de una celebración bajo el fuego y la presencia del Espíritu Santo 42 personas bautizó Dios oiga 42 personas bautizó Dios la gente dice nena no hay que buscar eso eso manifiesta como él quiera sigue ahí a la gana sigue ahí que te va bautizá cuando tú estás en el cielo aleluya tienes que buscar esa manifestación por eso en la ruta hay que enseñarle a la gente a las iglesias que es necesario buscar el avivamiento de Dios aleluya yo le doy gracias a Dios por esta iglesia le doy gracias a Dios no porque las pastoras alias pastor río están presentes porque yo lo que tengo que decir se lo digo fe y tu fe a quien sea que se extrañe y se explote quien sea miren necesitamos necesitamos la ayuda del Espíritu Santo necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo necesitamos que usted salga de esa letanía espiritual necesitamos que usted salga de esa letanía espiritual quien es el Espíritu Santo para ti es una fuerza es una brisa es un viento es un fuego quien es para ti quien es ese que se derramó en Pentecostés quien es ese que se derramó sobre Cristo quien es el Espíritu Santo quien es lo estoy hablando de esta iglesia conoces tú al consolador conoces tú desde que tú le entregaste tu vida a Cristo fuiste sellado por el Espíritu Santo ahora él necesita derramar esa gloria sobre ti pero lo dijo esta promesa es aún para los que están lejos definiéndose a ti y definiéndose a mí su historia no aparece en la Biblia pero aparece en los generales de Dios aparece esa historia de ese hombre cuando nos vamos a disponer a buscar el desnudamiento del Espíritu Santo venimos los muertes venimos los miércoles se los voy así voy a abrir mi corazón con ustedes estoy cansado de eso yo quiero verlo con nivel de gloria mayor venimos los muertes pastora ahora por mi abuelita ahora por mi abuelito ahora por mi mamá ahora por mi esposo todo el tiempo la misma oración cuando se derrame el Espíritu de Dios sobre ti entonces tú verás los resultados tú verás los resultados ahora por mi finanza ahora por mi Dios ahora por mi Dios mejor díganmelo a mí que se los regale yo los voy a regalar ahora por mi esposo ahora por mi Dios cambie a mis hijos y el Espíritu Santo te mira y te dice yo quiero entrar a tu vida y transformarte para que tú puedas cambiar aleluya a tu generación quiero tener mi encuentro contigo quiero que tú tengas comunión contigo quiero que tú me conozcas quiero que tú ames mi llenura quiero que tú ames mi presencia la República Dominicana hace un culto de avivamiento al CIDE y los niños de ocho años pregúntale a los niños de ocho años hablando en lengua pregúntale a Alicia pregúntale a usted dominicano que se convirtió que le entregó a subir al Señor de la República Dominicana pregúntale los niños hablando en lengua los niños profetizando cuando el Espíritu Santo habló y dijo apártame a Bernabé y a Saulo para el ministerio usó no sé si fue a Pedro no sé si fue uno de los apóstoles que usó yo lo que sé que habló aleluya sabe que cuando te disponga a buscar a Dios cuando te disponga sabe que es pena verdad el evangelio que todavía hay gente que no conocen su destino todavía hay gente que no conocen a qué fueron llamados todavía hay gente que no saben su militario todavía hay gente que abandó por dólares y los tienen esta iglesia tiene los nueve dólares en esta iglesia tiene los cinco militares en esta iglesia Dios te trajo para infetar su gloria sobre ti cuando te dispongas en el encuentro y el Espíritu Santo se derrame sobre ti sabe que va a pasar Dios comenzará a revelar Dios Dios le va a mostrar a los pastores mira este muchacho tiene un ministerio evangelístico mira este muchacho puede ser un buen maestro pero como tú quieres que Dios hable si tú no le buscas mire todo el que ha venido va a crecer todo el que ha venido va a crecer todo el que ha venido será óigame el Espíritu Santo sobre su vida como un derramamiento fuerte 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 los hombres que pagaron un precio si usted cree mira hay gente que está más ocupado clamando por su situación que por la presencia es el derramamiento de Dios sobre la luna déjame te manda tu mano cuidado yo también yo soy el tipo más sincero yo también lloro tanto por mí que me derrito yo oro tanto por mí y busco yo mismo que se me olvida que acá hay una isla que tengo que clamar por ella se me olvida que hay una isla que tengo que orar para que Dios derrame su Espíritu Santo capítulo 2 versículo 1 versículo 2 versículo 3 versículo 4 guárdalo en la tabla de tu corazón guárdalo en lo profundo de tu alma Dios quiere manifestar su gloria sobre ti como que qué va a pasar qué va a acontecer qué es lo que va a suceder quién va a cantar la alabanza quién va a tener el coro para que la gloria de Dios se mueva quién es el que va a predicar y usted lo ve como con un cuar de criminal y todo el tiempo así y todo el tiempo como esperando algo te vas a quedar sentado en esa silla ahí mismo si no te dispones buscar a Dios te lo estoy diciendo en serio hay gente hermano Leonardo que no pueden orar y te hablan de oración sin medio orar te hablan de buscar a Dios sin medio buscar a Dios te hablan de tantas cosas que yo me quedo mirándolo con mi ojo espiritual y me quedo mirándolo así y yo le digo pero Dios mío pero ten misericordia mire en estos tiempos que estamos viviendo yo lo que sé que se han levantado hombres y mujeres dispuestos a recibir el derramamiento del Espíritu Santo lo que sucedió en Pentecostés lo que sucedió con el apóstol Pablo lo que sucedió con William Simon todavía puede acontecer lo importante es que tú y yo nos metamos en ese derramamiento que Dios quiere hacer nos metamos en ese derramamiento si el pastor Rigo preguntara hermanos ¿cuántos lloraron en esta semana? es mejor que leímos las manos abajo hermanos ¿cuál es su vida de oración? si pusiéramos en esta iglesia un termómetro para aplicarle el nivel el plato se lo estoy diciendo en serio Dios quiere derramar su Espíritu Santo como en Pentecostés en este lugar Dios quiere derramar oiga su Espíritu Santo como en Pentecostés en este lugar el Pentecostés fue derramado fue derramado con el apóstol Pablo fue derramado con William Salmo fue derramado con Edward Robert fue derramado con María Bulgurata fue derramado con Catherine Curman fue derramado con hombres y mujeres que se dispusieron a pagar un precio yo creo que yo voy a terminar porque si no es esta iglesia yo voy a tener problemas aleluya mi próximo mensaje pastor Rico si Cristo no ha venido mira yo le hago una pregunta a usted a sinceridad usted ha escuchado la voz del Espíritu Santo usted ha escuchado como una brisa o usted ha escuchado como alguien que se para en la sala de mi casa en República Dominicana le voy a contar esto para terminar yo escuché la voz del Espíritu Santo y me desplomé de la silla me desplomé le contaba a una persona la experiencia que yo he tenido con el Espíritu Santo y yo le dije eso yo no lo hablo con todo el mundo porque el que no está y no ha tenido experiencia con el Espíritu Santo no te lo va a creer aleluya venga Saúl le dijo todo a su tío pero no le reveló los misterios del reino búsquenlo en su Biblia no le reveló los misterios del reino usted no puede hablar con todo el mundo usted no puede escuchar con todo el mundo no puede dialogar con todo el mundo si yo escucho la voz del Espíritu Santo no me mire el diablo nunca me va a querer ministrar para decirme una cosa falsa porque si yo tengo el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios me va a decir habla o calla aleluya se lo digo por consejo si usted está en un nivel donde Dios le ha puesto no hable con todo el mundo no todo el mundo lo va a entender se va a romper la cabeza en el huevo del comedor se va a romper la cabeza en los muebles y que fue lo que dijo este tipo como fue que lo dijo porque lo dijo y se preguntan tantas cosas y a veces yo digo pero será que el Espíritu de Dios tiene que pedir la opinión tienes que pedir la opinión del Espíritu Santo para él hacer lo que él quiera si no estoy equivocado es para la nena a graciarlo si no estoy equivocado que el Espíritu de Dios se meta en mi habitación el Espíritu de Dios nunca le va a pedir opinión a quien sea para él manifestarse nunca nunca por eso yo soy cuidadoso en lo que hablo soy cuidadoso en lo que hablo usted sabe por qué porque hay un Dios que me va a pasar en factura si hablo por emoción pero no te confundas nunca con mi persona que tú y yo no somos iguales nunca te confundas con mi persona el tipo que tú puedes ver con un pantaloncito corto como un insecto mirando es el tipo que al menos tú te imaginas que el Espíritu de Dios mora sobre mi vida porque el Espíritu de Dios no tiene que pedirte opinión a ti ni a nadie para hacer lo que él quiere hacer porque cuando te pido opinión entonces es un fracaso el Espíritu de Dios es real lo que tú no entiendas ¿sabes que tú tienes que hacer? ¿sabes lo que tú tienes que hacer? ¿sabes lo que tú tienes que hacer? callarte Amarillo ¿y cómo es que tú dices? te vemos bonito calladito cuando tú no entiendas la obra del Espíritu Santo ni cómo Dios usa un hombre ¿sabes lo que tienes que hacer? callarte y ora que el Espíritu Santo no necesita opinión tuya ni mía Dios me lo bendiga no aplausos no